Atecillo, no me como va a poner Atecillo hombre, este es más descagado, si pero no tiene sangre fría, juega bien pero no tiene sangre fría, de Barranquilla cuidado no jodas, no va a hacer quedar mal de corroncho ahí, hijo de puta de Barranquilla, cuídate la vas a cagar, como los juniors, que se la cagan siempre los Barranquilleros con sangre negro, cuídate la vas a cagar malparido. Lo votó, hijo de puta, tenía que ser Barranquillero malparido.